Hace dos años, los chilenos aprobaron que se escribiera una nueva constitución que los alejara de una vez por todas de los tiempos y la memoria de Augusto Pinochet. Este domingo, con el 62% de los votos de un nuevo plebiscito, rechazaron de manera democrática y contundentemente esa nueva carta magna que fue redactada en los últimos meses por una convención constituyente que ellos mismos seleccionaron. En cuanto el resultado fue conocido, el presidente del país, Gabriel Boric, se dirigió a la nación para ofrecer continuidad al diálogo constituyente que esta vez complazca las necesidades de todos los ciudadanos. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir, en conjunto con el Congreso y la sociedad civil, un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Destacó que es muy importante recordar que el descontento social que llevó al país a exigir una nueva Carta Magna continúa vigente y hay que atenderlo. Por eso, este lunes se reunió con los presidentes del Congreso para comenzar a delinear nuevas propuestas de Constitución. Hago, por tanto, un honesto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional. Un día después de esta nueva elección, los chilenos registran opiniones divididas y encontradas. Me pareció que prevaleció la sensatez, prevaleció la cordura, por una sola razón que le puedo decir cortita. Un borrador de Constitución, porque no es la Constitución, pero un borrador para la Constitución hecha bajo rabia, bajo esas tensiones fuertes entre una división. O sea, no era buena para Chile. Creo que la gente, si se hubiese informado más, si hubiese informado más y hubiese creído más en la mentira, hubiese sido otro el resultado. Pero creyeron en redes sociales, mentiras que le dijeron y tomaron miedo, creyendo que Chile podría volver a ser un Venezuela. Si bien el borrador de la nueva Constitución chilena había sido elogiado por expertos en la materia y habían adelantado que podría llegar a ser de las más progresistas en el mundo, el texto tuvo varias críticas que pudieron socavar su triunfo en las urnas. El calificativo de Estado plurinacional fue cuestionado por muchos y asociado el término con la división del país. Pero además, la redacción respecto a los derechos indígenas, el derecho al aborto, la reelección presidencial y el sistema judicial fueron de los temas que más causaron discusión y polémica. Finalmente, un ambiente de desinformación e infodemia pudo haber causado que la balanza se inclinara por el rechazo. La pregunta es obvia. ¿Qué sigue para Chile? Como lo adelantó el presidente, podría haber una nueva convención constitucional y un nuevo borrador. También podría seleccionarse un grupo de expertos provenientes de la política y la academia para redactar un texto que pudiera saltarse el proceso de votación o se podrían hacer más reformas a la actual constitución, aunque esta parece ser la solución más remota. De momento, la Carta Magna de 1980 seguirá vigente en y para Chile. Rodrigo Muñoz, Canal 14.